Información importante. Chau, chau, chau Leo, chau. ¿Qué pasó? Sí, desde Conmebol hace unos meses hubo un cambio de reglamento y los equipos que están en el descenso no pueden jugar la Copa Libertadores. ¿En ascenso? ¿Cómo le pasó a Patronato? ¿Cómo le pasó a Patronato? No. Ah, no, porque los equipos que entran por una Copa Nacional, como es la Copa Argentina, que la juega en equipo de primera y del ascenso, sí pueden jugar. Ahora, un equipo de primera división que desciende... Ah, ok. No se puede clasificar en una Copa Libertadores. ¿Se entiende esa diferencia? Es una regla de Comebol. ¿Esto qué cambia para la definición argentina? ¿A Vélez le implica eso? Le implica a Vélez o a Colón, que son equipos que se pueden clasificar, pero que podrían perder la categoría. Bueno, hay que esperar igual. Colón, porque Vélez si gana significa que se salvó el descenso, así que si el caso es Colón. Si empatan todos, Colón podría estar cuarto y perder la categoría. Ahí no podría entrar Colón. Esto lo que hace es que si Colón queda cuarto, pero juega por no descender, se clasifica el quinto y no el cuarto, que sería Colón. Con esto se divide lo que es la definición del ascenso y la definición del campeonato. Dos días distintos. Una cosa es no jugar la Copa Libertadores, que lo entiendo. Otra cosa es no poder pelear por el campeonato. ¿Por qué lo van a sacar de los cuatro clasificados? Porque el premio de ganar esta fiesta es campeón de mi liga yo. ¿Por qué le sacan a Colón en este caso? ¿Le sacan la posibilidad de ser campeón? En todo caso, el que pierde la final con Colón, que va a ir a Lava. Si Colón sale campeón de la Liga. Hay que hablarle con Domín. ¿Qué es esto? Bueno. ¿Le pasó a ti? ¿Le pasó a ti? No, pero está bien. A ver, socialista es campeón. Pero ponedle que Colón campeón, con me voy, no puede ir a Libertadores. ¿Por qué te vas a sacar de los cuatro? ¿Por qué? No puede a Libertadores. Está bien, yo salgo campeón. Si después no ve a Libertadores, es que pasa que perdió la final conmigo. Pero yo soy campeón. En mi fútbol lo juego. De hecho, Chile tiene una... No, pero salí campeón también, tendré que ir a la Copa Libertadores. No, pero esto es si desciende, tendría que ser. Sí, sí, si pierde la cadena. Pero Colón, ponedle que Tigre descendió y jugó la Copa. Saliendo campeón de la misma Copa. La Copa de la Liga. Había sentido por promedio. No sé si es distinto o no. Pero tiene que haber la chance de ser campeón. Si Colón desciende y está entre los cuatro, ¿no juega en los play-offs? No, claro. No, no juega en los play-offs. No, pero está de acuerdo. Dejalo salir campeón de la Liga. Claro, eso. Bueno, no voy a Libertadores, no me importa. Y que esto lleva a la información que quiero dar, que es la definición por el campeonato. Se va a dar el sábado. Perdón, ahí se tendría que pronunciar la AFA. Sí, no, no. Es que esto es una decisión de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Cuál? La que no juegue en los cuartos. Es rarísimo. Es el comité que se reunió y define esto. Ahora lo voy a preguntar. Esto fue una reunión hace minutos. Esto se definió. Con Mebol no tiene por qué me estar con el AFA. Vos tenés vía libre con las autoridades de AFA. Y porque mientras no se escuchan, no se están escribiendo. Los descensos se van a jugar el sábado. Los partidos por la permanencia, en realidad, para hablar correctamente. El sábado. Como el domingo. Post-Argentina. La definición de la zona A, que es la zona que no tiene ningún clasificado, que tiene el River, el Huracán, el Independiente, el Primero. El Globo se mete. Tenemos que empatar. En la definición, esa se va a jugar el domingo. Y después del grupo B, en donde ya hay tres equipos clasificados. Racing o de Cruz del Grano. Exactamente. Tienen que jugarse dos partidos al mismo tiempo, que son San Lorenzo contra Central Córdoba, Santiago del Estero, y Estudiantes contra Lanús. Así que, lo más posible es que el descenso se juega el sábado, estos dos partidos pueden llegar a jugarse el sábado o el lunes, y el domingo se juega la definición de la zona A. Bueno, no te preocupes, Martín, que en este lío no estás metido. Y lo más importante es que Vélez Colón juegan el día que juegan por el descenso. Sí, sí. No, también digo esto porque Colón... Sí, pero Colón se va a asustar igual. Vélez también bien. Claro, pero digo, Colón de ganar también puede clasificar. Ahora, debiera ser que si Colón se va al descenso, debiera terminar... No la compliquemos, ¿eh? No, también debiera poder... Lo que uno piensa con sentido común. Debería poder terminar el campeonato, poder llegar a salir campeón del campeonato, y en todo caso, el semifinal, el que llega a la final, el otro equipo que llega a la final, se metería en la creación de la Copa. Eso debiera ser, no sé, para tener cierta coherencia. Pero no definieron eso. No definieron eso. Aguardo un segundito porque seguimos con línea caliente. Sí, sí. Permítanme... Y lo modificamos. ¿Torneo nacional o internacional? Nacional. ¿Por qué Colón, si desciende, no podría estar entre los cuatro y pelear por el torneo? A ver, dale. ¿Por qué estaría jugando por ser Argentina 2 en la Copa Libertadores? Argentina 1 es River porque ya ganó el título. Argentina 2 es el campeón. Argentina 2 es el campeón de esto. Y si descendió, no puede participar. Es una decisión ante un cambio que hizo con el gol. O sea, estaría estorbando. No te dejan ser campeón de tu fútbol. Es insólito que Colón, que tiene que bancar un año malo, no puede ser campeón de la Liga Argentina. El campeón, por ejemplo, River, que fue campeón de la Liga. O las ligas internacionales. ¿Por qué juega la Copa Argentina? ¿Por qué lo dejan jugar? Si es lo mismo. River ya es Argentina 1. Si River gana la Liga... No, la Copa Argentina. O la Copa de la Liga. Ya está clasificado. ¿Por qué juega? Es el mismo caso de Colón. Ese es... Ay, bueno, Colón quiere competir también. Pasa que hay algo que es muy extraño. Si River ya tiene la... Si algo le faltaba este año... Está bien, pero Colón... A ver, para qué... No lo puede tener... Pero Colón, que igual son las clasificaciones. Pero no es lo que importa. No es la clasificación a la Copa Internacional. Eso es una olvida divina. Pero lo que importa es nuestro torneo. Y si sale campeón, ¿qué hace eso? Y bueno, si sale campeón, ¿qué juega la final? ¿Qué juega la final? ¿Qué juega la final? Como la Copa Argentina. ¿Qué juega la final? La Copa Argentina. O tomas la tabla general, no sé. Y está clasificado uno. Va el otro. Lo cura que hay. No es fuga argentino que el campeón lleva el descenso también. Es una cosa... Pero es rarísimo. No es normal. Es cierto, pero bueno, si yo soy el mejor de todos, es raro también que tengas el descenso. Es una locura. Es una locura.